Y gracias, Geryan. Gracias, Francis. Gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, nosotros tenemos una sociedad que tiene muchas muchas deficiencias. Y una de las deficiencias mayor que tenemos es en el área pública, en el área política. La gente no entiende y la gente ve el tema político del día a día solo por su interés, por la posición en la que se encuentren. Aquí se hacen muchas cosas. Si usted se pone a ver esto que acaba de hacer doña Josefa Castillo, que acaba de exigir o pedir o lograr. Olvídate, ahí hubo un cabildeo de ella de que su hijo fuera quien la sustituyera, a pesar de que aquí en San Francisco de Macorís, el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, tomó una decisión que fue aplaudida por todos. Y es que esta chica Dorina adquiere la diputación que deja bacana, ante Olmedo Cava, a pesar de que Olmedo Cava había dicho incluso públicamente en este programa que a quien le correspondiera su hermano, porque su hermano había hecho mucho esfuerzo para que él fuera diputado. Y que por esa razón era él que le correspondía. Pero no ocurrió así. Se decidió otra cosa y Dorina accesa a la diputación de la provincia de Duarte. Eso mismo pudo haber pasado en Boca Chica. Pero quien estaba en la gatera en ese momento, en este momento, era Claudio Camaño. Claudio Camaño, que era el segundo más votado. Que era el segundo más votado. Y Claudio Camaño no es del PRM. Aún cuando mucha gente lo valora como un buen muchacho, un tipo interesado en las cosas, que las cosas se hagan correctamente. Pero no es PRMista. No es del PRM. Josefa Castillo, además, dice que aumentó en cuatro millones la nómina de la Superintendencia de Seguros con la finalidad de nombrar a su gente, porque ella tiene que nombrar a su gente. Y entonces volvemos al tema de que el Estado, el erario, es una piñata de los políticos y de los partidos políticos. Yo hice aquí un comentario, el que no tuvo repercusión en mi amigo y compañero Francis Rodríguez. Y yo pienso que él está equivocado. Y la mayoría de la gente que no lo vea de esa forma también lo está de acuerdo a mi punto de vista. Y es que el fracaso de los partidos políticos en la República Dominicana. Los partidos políticos han permitido que la gente que hace política pierda la mística de la política porque los partidos han perdido la ideología. Los partidos políticos nuestros no tienen ideología. Son todo la misma cosa. Todos son la misma cosa. Cuando usted se pone a analizar y dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver. El PRD, un entelequia que tiene 10 gente, se convirtió de una maquinaria excelente, peligrosa, electoral. Una maquinaria electoral. No, 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 pero en términos electorales. De oposición. En términos electorales. Una maquinaria que podía revertir una situación política en cualquier momento producto de su eficiencia en campo. Eso era el PRD. Eso pasa luego al PLD y Danilo Medina convierte a esa magnífica maquinaria electoral en un utensilio manual de cocina. Sencillamente. Que perdió tres elecciones consecutivas. Lo convierte en eso. Pero no solamente eso. El partido reformista es un partido bisagra de otros. Tuvo la alianza rosada, la alianza con el PLD, la alianza rosada con el PRD, la alianza con el PLD, la alianza con el PRM, la alianza con el demonio. Con todo el mundo se ha aliado. Con la finalidad de mantener posiciones políticas, posiciones electivas en diferentes elecciones que ha participado. Y todo, lo único que queda nuevo es la fuerza del pueblo que trae los genes del PLD. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede perder. Ellos, los partidos, han perdido la ideología y los políticos han perdido la mística de hacer política y han perdido la idea fundamental de la política. ¿Qué es la política? Nadie se define o nadie define la política cabalmente. Ni ningún político dominicano en este momento define la política cabalmente. La política es el ejercicio del bien común. Por eso hay acciones políticas que no tienen nada que ver con los partidos. Porque es el ejercicio del bien común. Ahora, ¿quién ejerce el bien común? Josefa Castillo. Josefa Castillo es una muestra de lo que ha sido los embates que ha sufrido la sociedad dominicana en toda su historia. Que ha puesto la esperanza en gente que después de haber hecho un nombre a través de presentarse ante el pueblo con una máscara de que yo soy interesado en que las cosas se hagan bien, que yo creo en la democracia, que yo creo en el respeto por las instituciones, que yo creo en toda esa cosa que no es más que cháchara, al final saca su verdadera cara. Eso ha hecho Josefa Castillo. Eso ha hecho Josefa Castillo. Ella fue de las primeras que criticaron el tema de la familia en el Estado cuando el tema de Danilo y compañía. Ella fue una de las que en la curul que le daba la oportunidad en la Cámara de Diputados se pronunció y hoy día se descubre, se determina que ella piensa y actúa de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Miren, en Europa hace ya muchos años se puso de manifiesto un movimiento que se llamó de la tercera ola. La tercera ola es un libro interesantísimo de un sociólogo y filósofo norteamericano que se llama... ¿Cómo? Ok, ok. Dominic Fletch. Blake. Tommy Blake. Bueno, Tommy Blake fue el primer ministro de Inglaterra. Sí. Pero eso viene a cuento de un libro de un filósofo norteamericano que ahora no recuerdo el nombre. Y ese movimiento dio al traste con que en España, por ejemplo, acciones de la ciudadanía, del pueblo llano, que se unió en momento bajo una sigla, incluso la misma Marcha Verde, su origen es español. Eso no se lo inventó nadie aquí. Podemos también es otro movimiento europeo-español en el cual la gente sale a la calle a exigir sus derechos. La tercera ola, la tercera ola es precisamente eso, es la autogestión del ciudadano hacia la política. ¿Por qué? Porque no han engañado demasiado asaltantes de caminos, como el caso de Josefa Castillo. Yo no digo que ella es un asaltante de caminos, para que me entiendan. Yo lo que estoy diciendo es que es una actitud de los políticos cuando hacen eso. Por eso yo dije aquí una vez, cada vez que veo a alguien presentándose a una elección, lo que veo es un asaltante de caminos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Nos han asaltado, nos han robado la esperanza a los pueblos latinoamericanos. No es solamente el tema de nosotros, también pasa en Venezuela, pero también pasa en Bolivia, pero también pasa en Guatemala. En muchísimos lugares pasa. Pero esa señora fue capaz de decir, en principio, que lo del coronavirus era un cuento. Para que la gente no saliera a votar. Sí, 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 lo dijo. Eso dijo ella, eso está reseñado ahí. Hay una reseña de eso, que ella dijo públicamente. Lo del coronavirus es un cuento para meterle miedo a la gente. Mira, nos han robado la esperanza y nos han robado la confianza en la gente, los políticos latinoamericanos. Señores, les voy a hacer una anécdota. En la época de Don Prío Socarraz, en Cuba, Don Prío Socarraz fue un presidente democrático, quizá uno de los más democráticos que ha dado Latinoamérica y Cuba, por supuesto. ¿Saben quién era el secretario personal de Don Prío? Juan Bosch Gaviño. Era su secretario personal. En la época de Prío, se desarrolló un partido llamado el Partido Ortodoxo, que era dirigido, la cabeza de ese partido era Don Eduardo Edi Chivás. Don Eduardo Chivás, que le decían Edi. Edi Chivás va a la CMQ, que era una emisora que se oía en casi toda Latinoamérica, una emisora potentísima en Cuba, y dice que el ministro tal era un individuo que había cometido actos de corrupción en sus funciones. Y yo le voy a traer la prueba. Y al otro día, Don Eduardo Chivás no pudo llevar la prueba. Por alguna razón no la consiguió. ¿Y sabe lo que hizo Don Eduardo Chivás? Que en pleno programa, en medio del programa, con el micrófono abierto, hablando, cogió su revólver y se dio un tiro ahí mismo, porque él no pudo probar lo que había dicho. O sea, eso se llama responsabilidad y honestidad a toda prueba. Claro, creo que fue muy extremista Don Eduardo Chivás al llegar a ese término. Pero indudablemente que eso retrata lo que eran los políticos antes. Y solamente pensar en Haya de la Torre, creador de una corriente hermosísima de pensamiento político y social, el aprismo, producto de un movimiento llamado APRA. O sea, y así como ellos están, por ejemplo, Velasco Ibarra, en Guatemala, que decía, denme un balcón y les prometo que volveré. Fue cinco veces presidente de su país, cinco veces derrocado, y cada vez que lo dejaban hablar volvía a ser presidente. Uno de los mejores oradores políticos que ha dado Latinoamérica. ¡Qué bien! ¡Gracias!